Hola amigos de Leo, bienvenidos a mi canal El Tarot de Liz. Hoy vamos a realizar tu lectura mensual. Vamos a ocupar el tarot de Reader White para ver cómo estarán las energías en el amor. Esta es una lectura general. Vamos a ver entonces cuál es el arcano que estará en el amor, trayendo toda su energía. ¿Qué es lo que nos quiere decir el arcano mayor para Leo, los que tienen pareja? La suma sacerdotisa para Leo es el arcano que va a estar acompañándolos este mes de octubre. Y vamos a complementar el arcano mayor con los arcanos menores. Vamos a sacar tres cartas y vamos a complementar la tirada para ver cómo estarán las energías de los Leo, hombres y mujeres. ¿Cómo va a estar el amor? Tres cartas para Leo. Amor para Leo, los que están comprometidos en pareja o conviviendo. Muy bien, me parece de que has estado trabajando arduamente con tu pareja. Siento que han estado muy en paralelo los dos. Lo que sí, siento que la mujer de Leo ha tenido algunos secretos por ahí, pero para un bien mayor. No ha querido contar del todo algún sueño o algo que están trabajando en conjunto con la pareja para que cuando tenga ese sueño ya en sus manos, cuando ya ella tenga un resultado ya más concreto, más positivo en sus manos, ahí recién va a contarle a su pareja lo que estaba haciendo en secreto. No es nada malo, al contrario, es algo muy positivo. Llega a la pareja, puede ser a ti Leo o a la pareja de Leo, llega un dinero que estaban esperándose mucho tiempo y a la vez se genera una apertura. Me hablan de una apertura para una relación de pareja que ya llevan muchos años, viene un renacimiento, un nuevo compromiso, van a querer renovar la relación de pareja, le quieren dar una energía más positiva, una energía que pueda fortalecer las relaciones de pareja, los que están en Leo. Y lo más importante es que la mujer de Leo y el hombre de Leo van a contar este mes mucho con la pareja, ya que la pareja tiene una fuerza inagotable, igual que los Leo, pero en algún minuto Leo va a necesitar la fuerza y la energía de su pareja para llegar a un equilibrio. Los Leo este mes van a estar con algunos contratiempos en la pareja, pero siento que esos contratiempos son externos, pero que pueden afectar a la pareja porque veo algunos Leos muy tristes, muy decaídos, producto de si tienes conflicto en el trabajo o con algún familiar o con un amigo o amiga. Entonces eso va a provocar un desgaste y un decaimiento en Leo y también va a provocar que estén luchando constantemente por mantener equilibrada la energía tanto con la pareja y las energías propias. También siento que algunos Leos van a querer independizar algo que tienen como muy atado con la pareja. Quizás le van a pedir a las parejas de los Leo, le van a pedir a ustedes, Leo, que les den un poco más de espacio o que en algún minuto le van a decir que no quieren salir o no quieren estar con nadie, que necesitan un poco más de distanciamiento, pero es únicamente para poder encontrar nuevamente la paz interior que tanto necesita Leo en algunas ocasiones. Vamos a ver entonces los que están sin pareja, los que están solteros, vamos a ver sus energías, vamos a ver cómo estará este mes para los solteros. Y vamos a ver la energía que va a regir este mes la templanza para los solteros. Viene un equilibrio, a la vez también viene un nuevo camino, un nuevo comienzo para los Leos que están solteros. Sale el sol definitivamente, hay un ser de luz que está muy al pendiente de los Leos, lo está guardando, resguardando, cuidando y dando el mejor equilibrio para Leo. Vamos a ver los solteros, cómo estarán las energías para este mes de octubre, complementando con el arcano mayor la templanza. 8 de basto, 10 de bastos y el 10 de espada. Bien, es un mes donde los solteros de Leo van a necesitar un mes completo para poder recuperarse de un quiebre sentimental o de una depresión que tienen, no producto de una relación de pareja, pero sí veo que algunos Leo están con alguna depresión por, hay una enfermedad que puede que lo esté este mes afectando y lo mantengan triste, más que nada. Entonces van a estar en un tratamiento o en un proceso muy duro o difícil y en realidad no veo una iniciación de relación amorosa, pero sí veo una reconstrucción de los Leos que han estado dañados, no tan solo, insisto, no es tan solo por el quiebre de una relación de pareja, sino que puede ser una relación con tu padre o tu madre o una enfermedad que esté afectando tu campo energético. Entonces este mes de octubre vas a necesitar mucho de un arcángel, de un ser de luz, de Dios, en quien tú creas vas a tener que hacer una conexión especial, vas a necesitar ayuda este mes de tu entorno porque estás muy bloqueado. Después de la quincena o del 20 de octubre va a llegar un momento en que algunos Leos van a tocar fondo, van a tocar muy hondo con respecto a una situación que ya venían arrastrando hace tiempo. Es para algunos Leos, para otros van a estar muy bloqueados. Siento que no es el momento para tener una pareja, aún no es el mes para ustedes para tener una pareja estable, sobre todo los que están con un daño mayor. Los que se sienten equilibrados, ellos sí van a poder estar en pareja, pero los que están con una herida o con algo complicado, yo les aconsejo que esperen hasta que el arcángel tenga todo equilibrado porque para eso viene este arcángel a equilibrar las aguas, a equilibrar todo lo que está en orden. Vamos a ver entonces cuál es el arcano mayor que va a regir en el trabajo, dinero, negocios, emprendimientos que haga Leo este mes. Cuál será el arcano mayor, el mago, para los que están con trabajo, y vamos a ver las energías complementando con los arcanos menores, sacando tres cartas para Leo. Muy bien, entonces veamos cómo estarán Leo. Los que tienen trabajo, el aprendizaje, las dificultades y la autoridad. Cuidado este mes porque ya tuviste un problema con algún jefe o compañero de trabajo. Para los que están trabajando, este va a ser un mes muy positivo. Va a estar equilibrado el trabajo, no veo despido ni desvinculación, pero sí veo un conflicto en caso de que no hayas aprendido la lección, porque siento que ya tuviste un problema con una persona dentro de tu campo laboral. Entonces aquí lo que me están mostrando es que si tú no aprendiste la lección, se vuelve a repetir un conflicto dentro del trabajo. Los que aprendieron la lección van a poder tener la sabiduría y el conocimiento y la sensatez para poder evitar a una persona conflictiva, porque siento que eso va a ser un punto en contra para Leo dentro del trabajo. No veo desvinculación, pero sí siento que va a quedar como registrado en caso de que tú tengas nuevamente un conflicto. Puede ser hasta con la misma persona o que la situación en general se repita y que el personaje sea otro. Y lo otro que veo muchas conversaciones, los que están trabajando con su jefatura, veo mucha conversación porque hay un proyecto que viene que tiene todo sobre la mesa. Entonces Leo está como dando fuerza a su jefatura para que ese proyecto se lleve a cabo y no quede a mitad de camino. Vamos entonces a ver cómo estarán las energías para las personas de Leo que están sin trabajo. Vamos entonces a revisar las energías para Leo que está en busca de trabajo. La carta del diablo nuevamente. Vamos entonces a revisar. Creo que a cáncer también le salió esa carta. Veamos entonces cómo estarán las energías para Leo, los que están en busca de trabajo. Veamos entonces las energías. La angustia, el cambio y la perplejidad. No son cartas muy favorables para los que están sin trabajo. Aquí lo que se requiere es un cambio drástico de parte de Leo, mujer u hombre. Necesitan cambiar una actitud de angustia, una actitud que sea complicada. Si estás en un periodo conflictivo de estar peleando o de estar con personas a la vez que sean de estas personas que se muestran dulce, pero en el fondo traen una serpiente detrás para ver el momento exacto donde puedan atacar a Leo. Entonces siento que debes cambiar esa angustia, esa desesperación, esa vibración baja la debes transmutar y pensar más positivo. Debes generar los cambios en ti primero para que empiecen a cambiar las energías de tu entorno ya que veo un bloqueo bastante importante. Las personas que están sin trabajo veo un aura muy negativa. Un aura de hecho de color negro me están mostrando que no puede entrar ninguna bendición a tu vida, ninguna luz, porque están muy sobrecargados de energía negativa. Yo les aconsejo que se realicen urgentemente, los que están sin trabajo, un baño de descarga con sal gruesa de mar. Y si tienes ruda, rudón, romero, sobre todo los de acá en Chile, sé que en algunos países no hay rudón, pero lo puedes complementar con tres flores rojas que emanen un olor muy fuerte, muy amargo, y con sal gruesa de mar hecha desde la cabeza hacia abajo para que puedas limpiar todo tu campo energético y abrir caminos, abrir nuevas posibilidades mínimo tres veces al mes para que así puedas de cierta manera limpiar tu campo energético. Porque hay un bloqueo muy grande y por eso no pueden entrar las energías positivas ya que estás con una carga energética negativa muy, muy alta. Estás vibrando muy bajo, por eso las cosas en el trabajo no están saliendo. Vamos entonces a revisar cómo estará la salud para Leo en este mes de octubre en general. Vamos a ver tus energías, Leo. Y sacamos la carta del centro. Tenemos el tres, seis, nueve, diez. El diez de espada. Ahí está. No creo que se pueda afirmar solo, pero bueno. Es el diez de espada, indicando que vas a tener que dejar la rabia, el enojo. Hay algo en tu mente que está afectando mucho tus sueños, tu campo energético. No estás tranquilo porque te enteraste de algo. Algo llegó a tu vida producto de un mensaje por voz o por carta o mensaje de texto que hizo que tu cabeza estallara de rabia. Un enojo muy, muy grande. Y eso puede estar afectando tu salud porque está todo en tu mente. Leo, debes cuidar tu salud, debes cuidar la ira, el enojo, la rabia, la impulsividad. Porque siento que en algún minuto puedes recibir una noticia no muy buena. Y eso genere que explotes, pero de una forma descontrolada con el resto. Y eso va a afectar tu salud. Nuevamente veo dolores en la zona baja. Dolores de estómago. Algunos están con algunas complicaciones. Me muestran la planta de los pies. Mucho dolor en la planta de los pies. Hay muchos pies secos. Otros tienen dureza. Otros tienen algo ahí en los pies que no anda bien. Y lo más importante es que puedan controlar la rabia y la ira este mes. Porque se van a enfrentar en una situación un poco... Me muestran esto. Me muestran que vas a ver a tu ex con una persona nueva. O que vas a ver a un papá que está separado de tu mamá. Que lo vas a ver con una mujer que no es tu mamá. Y eso va a provocar un enojo. O alguien que para ti es muy importante. Haciendo alguna conducta que no te va a agradar. Entonces algo va a generar un conflicto que va a afectar tu salud. Y debes cuidar mucho la rabia y la ira. Eso es muy importante. Para este mes. Vamos a ver entonces qué es lo negativo. Lo que va a estar afectando. En qué debes tener cuidado en este mes de octubre, Leo. Qué situación estará complicando tu campo energético. Y tu existencia, tu vivir. Si hay algo que va a estar perjudicando gravemente a Leo. La verdad que no. Salió el 4 de copas. Ha salido mucho las copas en este mes. Para la mayoría de los signos. Yo siento que el 4 de copas viene a que pongas en paralelo tu vida. En que empieces a ordenar un poco. Hay un desorden detrás de todo esto. Y lo que más veo es que vas a tener que equilibrar tus emociones. Tus energías. Porque si le vas a dar energía al conflicto. Lamentablemente este mes va a ser un mes pésimo para ti. Pero si colocas las energías en ti. En equilibrar tus emociones. Tanto en el amor, dinero, trabajo, salud. Solamente preocupándote que el equilibrio venga desde adentro hacia afuera. Nada va a estar perjudicando este mes tu signo. Así es que veo que vas a estar muy muy bien este mes. Solamente que me preocupa el tema de la salud. Porque si no puedes controlar la ira. Claro, eso va a estar afectando tu salud. Pero siento que todo va a estar equilibrado. Si logras controlar algún sentimiento que sea negativo. Y vamos a ver cuál es el ángel para ti. Para este mes. ¿Qué mensaje tienen los ángeles para ti? Le pido a mis arcángeles, ángeles, guías y maestros. Que me den un mensaje para Leo. El consejo de Leo para este mes de octubre. Muy bien. El ángel del amor. Y dice. Amar es decirle sí a la vida. Cada vez que tengas la ocasión de amar. Lánzate. Porque el amor es la única razón para vivir. Si miras las cosas con los ojos del amor. Las transformarás. Así es que Leo. Este mes. Trata lo posible de no mirar con los ojos de la rabia. De la ira. De la impotencia. Porque vas a terminar mal. Y eso va a afectar tu salud. En cambio. Si miras todo con los ojos del amor. Vas a ver cómo las cosas se van transformando. Poco a poco. En tu vida. Para mejor. Bueno Leo. Esta ha sido tu lectura. Si te ha gustado. Suscríbete. Si eres nuevo. Y comparte mi video. Para que más personas lo puedan recibir. Nos vemos en la lectura semanal.